Buenos días compañeros, el día de hoy nos encontramos en Meduca Cárdenas donde tuvimos una reunión con el despacho de la Ministra de Educación en el cual hubieron tres acuerdos de los tantos que se hablaron pero los primordiales compañeros, se dan más o menos una adenda para 120 vacantes para la Cátedra de Inglés también conseguimos entre esto la mesa de trabajo para una fecha estipulada y también donde en esta mesa vamos a ver todo lo de la normativa del programa de Panamá Bilingües y también pues vamos a ver lo que es los recursos de la normativa, verdad, sobre este programa estamos muy contentos porque hemos sido escuchados por primera vez de tanto tiempo y de verdad los docentes nos sentimos muy contentos esperando la próxima reunión Saludos compañeras y compañeros es muy importante siempre rescatar el hecho de que reclamar los derechos no significa que seamos enemigos del sistema ni de las autoridades es el justo derecho, el reclamo de la justicia laboral implica precisamente dar a conocer los derechos lesionados y también las propuestas de cómo rescatar, resolver o resarcir los daños ocurridos en el caso precisamente pues del manejo de las vacantes de Inglés en el sistema regular y cómo se introduce el programa de Panamá Bilingües importante también es que dejamos claro la necesidad al Ministerio de Educación de hacer una evaluación institucional desde el punto de vista financiero y pedagógico para que luego de tener los resultados poder hacer los ajustes y las correcciones que se requieran sobre el tema de la enseñanza del inglés en nuestro país y que de esta manera se pueda contribuir a mejores resultados en el tema académico de Panamá Derecho que no se defiende Derecho que se pierde Derecho que no se defiende 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 Derecho que no se defiende